Agárrenlo que se van, señores. ¿Qué cuerda? ¿Qué cuerda hay en la dirigencia del PRM? ¿Pero qué cuerda con Luis Rodolfo Abinader Corona? Y están encuerdados porque es que Luis está nombrando miembros de la sociedad civil y se le está olvidando nombrar dirigentes de su partido. Al parecer, los dirigentes del PRM no tienen capacidad para nada. No, no tienen capacidad para ejercer el gobierno que quiere Luis Abinader. Y cuando digo que al parecer no tienen capacidad, es porque ya Luis Rodolfo Abinader Corona prácticamente ha designado su gabinete y son muy escasos los dirigentes de su partido que van a formar parte del gabinete. Acaba Luis Abinader de nombrar más personas y cada vez que nombra uno se ve que se está inclinando por la sociedad civil. Porque al parecer, y eso le beneficia al país, Luis Abinader está interesado en hacer un gobierno como si fuera una empresa. Y en una empresa privada, usted, siendo el dueño de la empresa, lo que hace es que busca el personal más adecuado, más idóneo, que pueda hacer el trabajo, que rinda y que esa empresa pues le vaya bien. Al parecer, Luis Abinader, eso es lo que está haciendo, chequeando el perfil de ciudadanos que no son de su partido y buscando personas idóneas para colocarlo en cada puesto. Pero esto ha provocado gran indignación en dirigentes del PRM que entienden que Luis Abinader primero tiene que buscar en la nómina de ese partido para llenar el gobierno y en caso de que en ese partido no haya una persona adecuada, entonces nombrar a uno de la sociedad civil o del empresariado o de otra parte, pero no como lo ha estado haciendo. Que está llenando el gobierno de la sociedad civil y nada para el PRM. Bueno, aquí tengo una llamada. Saludos, buenos días. ¿Quién nos habla? Buenos días, buenos días, William. Déjame un segundo, déjame bajar un poquito la televisión. No tengo que bajar la televisión, no tengo que bajar la televisión. No tengo que bajar la televisión. Ok, William. Buenos días, de nuevo. William. Habla Giovanni desde Italia. Sí, adelante. Buen día. Ok, William. Yo vi ayer un par de tweets que me han dejado un poquito con la televisión, está un poquito confuso. Ayer yo vi un tweet de Carlos Pimentel que fue designado en el departamento de EZIO. En seres de participación ciudadana. Designado en compras y contrataciones. Exacto. Abinadil usó la palabra ética, departamento de ética. Ok, bueno, dejémoslo ahí. Y otro tweet que publicó Milagros en Mar, diciendo que cuando ella votó no pensaba que la iba a nombrar en el gobierno. Señores, señores. La hipocresía de la política dominicana ha llegado a un nivel que da vergüenza. Esas dos designaciones... ¿Puedo entrar en Milagros? Milagros se sabía porque Milagros era una dirigente del partido. La de Carlos Pimentel. Si ese señor era neutral, ¿por qué acepta un talón en el gobierno? Bueno, esa es la realidad. Se está viendo eso. Y no se está viendo que se están tomando en cuenta gente de ese partido. Porque yo creo que hay dirigentes políticos que no sirven. Pero en los políticos hay gente que son muy ética y muy buena. Muchas gracias por tu llamada. Muchas gracias. Bueno, entonces, en el PRM hay gente que tiene condiciones, que son gente de prueba, gente que tiene amor por hacer las cosas bien hechas. Lo que tiene Luis Abinadera es que es saber seleccionar ese tipo de gente y no seleccionar a dirigentes tradicionales porque sean dirigentes políticos. Ahí yo le doy razón. Entonces, ¿qué está haciendo Luis Abinadera? No se está dejando dirigir de la dirigencia de su partido para seleccionar su equipo. que era lo que hacía el Comité Político del PLD. El Comité Político del PLD, lo primero que hacía era ir y que nombraran el Comité Político. Entonces, después se sobraban cargo para nosotros. Por ese lado, para la población, Luis Abinadera está haciendo un trabajo muy adecuado. Luis Abinadera está buscando gente con un perfil adecuado para manejar las cosas públicas y eso está perfectamente bien. Ahora, hay preocupación en el PRM. ¿Por qué? Porque ven que Luis está buscando gente que no hizo nada para que él llegara al gobierno y está dejando sentado a los que se sacrificaron, a los que hicieron campaña, a los que buscaron los votos y están esperando que le den un puesto para ellos también poder dar cargo a sus seguidores. Pero esperemos, porque Luis es que tiene la receta y él es que está dándole la cucharadita que tiene que darle a cada uno. Vamos a esperar a ver hasta dónde va a llegar nombrando personas fuera del PRM y después vamos a esperar los resultados los resultados que le den a su gobierno esos funcionarios que yo estoy hablando de así pero no estoy diciendo que no tengan capacidad no, son personas con mucha capacidad la que está seleccionando y eso le conviene a quién? Al país Ahora, la situación la tiene Luis con el PRM a lo interno con el PRM que está exigiendo que se tomen en cuenta su gente pero además Luis Abinader está mandando una señal clara está mandando una señal de que los puestos serán para personas con capacidad para ejecutarlo y eso está bien porque, señores hay gente que aspira a apuestos que no tienen capacidad para desarrollarlo pero aspiran a apuestos porque lo que le interesa es cobrar no le interesa hacer cosas bien hechas sino cobrar cuánto me van a pagar eso es lo primero que pregunta no, no es qué yo voy a hacer no, es cuánto me van a pagar vamos a esperar vamos a esperar porque de verdad que hay una situación tensa muy tensa entre el PRM y Luis Abinader en este momento porque hay gente que está aquillado pero Luis Abinader es que recibe toda la presión y él es que sabe cómo va a poner uno u otro porque también si él pone un dirigente del PRM en un lugar y había otro que aspiraba a ese puesto ya el gombrito se mantiene entonces parece que Luis está prefiriendo buscar gente calificado en el caso de Pimentel que viene de participación ciudadana está nombrado y eso está bien vamos a esperar a ver si desarrolla el trabajo y hace del gobierno un gobierno transparente transparente tengo otra llamada por aquí saludo buenos días quien nos habla y de dónde buenos días William Javier hay dos como presidente bendiciones adelante Javier no lo que yo creo con el señor Abinader es que la gente que él tiene ya él tiene esta lista de la gente que vas a meter y lo vas a nombrar cuando llegue el 16 pero la gente que él está poniendo para mí y lo que él tiene no tiene la capacidad suficiente para ponerlo en el puesto que él está solucionando ahora mismo pero la gente del PRM él la tiene él tiene la lista y él lo va a hacer para mí en el 16 ¿se entiende? y está buscando la gente más eficaz para que no tenga problema en la presidencia después para hacer una buena gestión eso es lo que yo creo y pienso bueno muchas gracias muchas gracias por tu participación aquí a tu hora de siempre ok bueno señores hay que esperar a ver y yo voy a reiterar no estoy diciendo que Luis lo está haciendo mal no él está buscando gente con perfil para que desarrolle impuestos vamos a esperar en la práctica si eso le va a dar buenos resultados pero cada presidente tiene que protegerse y con quien que se protege el presidente con lo suyo y debe mantener armonía entre los suyos porque cuando se apriete el juego y haya quejas de la población quienes van a defender su gobierno quienes son los de él no esperen ustedes que si hay un inconveniente con el gobierno esa sociedad civil va a salir a defenderlo no lo esperen que no lo hacen la sociedad civil lo que hace es que se monta en el tren de la popularidad si hay una una condición de la clase social en la clase media que la clase media se empodere de algún tema y comience a explotarlo y a explotarlo esa sociedad civil no se va a poner a defender el gobierno se va a ir con la clase media eso es así que siempre ha sido así tengo otra llamada por aquí saludos buenos días que nos habla y de dónde de villas gracias el montar montar cómo está la cosa cómo te ha ido estamos bien gracias a Dios viendo todos los días yo me voy a voy a hablar de lo que usted está hablando respecto al gobierno entrante sí yo digo yo entiendo que lo que le convenga al país eso es lo que Luis Abinagel cree que hacer si le conviene a poner te lo voy a poner más fácil pone a Keila como gobernadora de San Tritova que la va a poner porque le va a convenir al país eso es lo que esa es mi frase que yo entiendo que Luis Abinagel cree que hacer para que le convenga al país y para él aspirar en el 2016 2000 ajá muchas gracias muchas gracias muchas gracias eso es lo ideal que el presidente trabaje para el país pero yo le estoy diciendo la encrucijada que tiene el presidente Luis Abinagel si se inclina por la sociedad civil el PRM va a atentar contra su gobierno y si se inclina por el PRM la sociedad civil va a atentar contra su gobierno tiene que buscar la fórmula de equilibrar para evitar inconvenientes futuro ahora la sociedad dominicana está esperando que se hagan cosas positivas y que las cosas se manejen transparentes que se manejen claras que se manejen bien y para manejar la cosa bien hay que poner gente con ética en los puestos y hay puestos como ese de contrataciones públicas que es un puesto clave porque ahí es que se pasa el sedazo para que las cosas se hagan correctas a las instituciones y esperamos que Pimentel pues pueda hacer ese trabajo